El presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, propuso el martes intercambiar a ucranianos detenidos en Rusia por Viktor Medvedchuk, un hombre próximo al presidente ruso Vladimir Putin. Propongo a la Federación Rusa que intercambie a este tipo suyo por nuestros niños y nuestras niñas, que ahora están en cautiverio ruso. El empresario ucraniano permanecía en arresto domiciliario, pero lo violó y fue detenido de nuevo tras desaparecer días después de la invasión de las tropas de Moscú, el 24 de febrero. Fue arrestado desde el año pasado por una acusación de traición y es una de las personas más ricas de Ucrania. Su figura es muy controvertida por sus estrechos vínculos con Putin, que es el padrino de su hija pequeña. Por otro lado, Zelensky pidió que se prevenga el uso de armas químicas por parte de Rusia. Más temprano, el gobierno de Estados Unidos alertó sobre la posibilidad de que las tropas rusas utilicen ese tipo de armas. Porque después del uso de armas de destrucción masiva, cualquier respuesta no cambiará nada y solo parecerá una humillación para el mundo democrático. El lunes fuentes ucranianas denunciaron el presunto uso de sustancias químicas en Mariupol, que provocaron problemas respiratorios y neurológicos a sus tropas. Gracias por ver el video.